...tristeza, mucho por aquí, pero estamos todas juntas y eso es lo más importante. ¿Sus nietos, señoras nietos? ¿Quiénes son los nietos? ¿A quién se le quedaron? A nosotros, está con nosotros los niños. ¿En fiscalía qué le dicen? O sea, ya está aquí de un orden de aprehensión, pero ¿tienen indicios de dónde está? No, no y nada. Nada más.